Muy buenas a todos, bienvenidos al maravilloso mundo de StumbleGuide chicos En esta ocasión nueva filtración del nuevo mapa que saldría en la nueva actualización 0.46.3 en teoría Así que nada, aquí tenemos el nuevo mapa Ahí está chicos, efectivamente mapita de carreras Está muy guapo ya que es solo literalmente de coches Está increíble como puedes ver, pues es como una especie de Mario Kart Por decirlo de alguna forma, está bastante chulo Y en esta ocasión pues vamos a reaccionar al mapa Como puedes ver, pues está bastante interesante Es así en plan como estilo jungla Vamos a ver si el señor Erkasti se lleva la victoria Como puedes ver hay turbo O sea, está muy guapo el mapa chicos, de verdad Se ve bastante interesante Que por cierto, para más episodios de este tipo, noticias, filtraciones Déjate un pedazo de like Y muy importante, suscríbete al canal Si aún no lo estás Mirad, en la parte superior sale el puntaje Bueno, como la posición, ¿no? De las vueltas Cuántas vueltas lleva el pana No sé, muy curioso El mapa también se ve bastante guapo O sea, lo que digo, esto es una filtración Literalmente porque StumbleGuide oficialmente No ha dado pistas No ha, pues, confirmado este mapa Pero como puedes ver es un gameplay totalmente filtrado Así que nada chicos Nada increíble Como un buen, un buen, un buen, un buen Zona de hachas Zona de hachas chicos Nada increíble O sea, el mapa está guapísimo Efectivamente lo tengo a velocidad un poquillo Más lenta Pues para ver los detalles del mapa O sea, obviamente Es un poquito más rápido, ¿vale? O sea, imaginarlo un poco más rápido Pero lo puse así Para, no sé Analizar los detalles del mapa, etc Ahí está Segunda vueltita Pero sí Básicamente ese es el mapa A ver Yo creo que al final Es pillar el truqueli Ahí podemos saltar Ahí está Un protip, ¿te imaginas? El protip no coge la rampa chicos Nada, realmente da igual Pero habrá algún protip, ¿eh? Seguramente Para algún atajo o algo Siempre salen protips de mapas chicos Siempre Este mapa Seguramente no tiene la excepción Habrá zonas O callejones Escondidos Para llegar más rápido Posiblemente O quizás no Y sea el único mapa de la historia De StumbleGuys En el cual no se pueden hacer protips En este caso Pues si cogemos por la zona de arriba Posiblemente se vaya más rápido ¡Ostras! Mirad Ay, nada Increíble Protip No, el primer protip chicos Nada, brutal Lo habéis visto, ¿no? Nada, increíble Mirad ahí arriba Por ahí arriba chicos También, si coges por ahí arriba Seguramente vas más rápido Ahí está otro protip ¡Ostras! Pues sí que hay un montón de zonas así Para cortar camino E ir más rápido chicos Ah, ni tan mal Por ejemplo Ahí será la otra La zona morada de arriba Donde no llegó el pana Que se la pegó Pues ahí es otra Nada, increíble De locos Así que nada chicos Este es el nuevo mapa ¿Qué opináis? O sea, déjalo en los comentarios A mí en lo personal Me encantó bastante O sea, el mapa está Bastante, bastante bien Así que bueno Espero que les haya Encantado el episodio Recuerda suscribirte Activa la campanita Seguirme en todas las redes sociales Que están por ahí abajo En la descripción De acuerdo Yo soy Feli King ¡Ciao! 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 ¡Ciao!